Y es la fe de mis mayores, eso no eres obitu, mi canta No me mates, perra, te voy a dar un guantazo No me mates, no me mates, no me mates, perro Que llevo de todo, eh, que llevo, que llevo, que llevo de todo Ya empezó a grabar, eh, Obi, que me cuentas, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Pim, pam, por aquí, por la mina Estábamos en la mina Aquí te da, Queen Pero que yo me he quedado, me he quedado sin... Yo me he quedado sin pica Al Cristo de los... Al Cristo de los gitanos Tío, ve abriendo... Es que esto, esto de empezar aquí, tan directamente en la mina, tío Es que no tengo picos Deberíamos subir a la superficie Sí, ¿tú tienes pico? Sí, claro Claro que tengo, Joan Tío, nos hemos perdido Pero tío, aún para arriba, donde sea, cole Tío, que llevo de todo Que llevo, que llevo, que llevo de todo Llevo carbón Llevo cosillas Llevo canelas Llevo... Iron Iron Tengo la carne, se me pudre todo Tengo diamantes y tengo... Uh Uh Tío, esto... Nosotros hemos estado aquí porque aquí hay un camino Pintor, tú que pintas paisaje, píntame un camino Píntame un camino Pintor, que pintas paisaje, tú, ole Ahora tengo aquí hay hierro Hay hierro, Joan Manuel Sí, pues yo voy a seguir buscando la salida, ¿sabes? No es por nada Síguelo buscando Yo voy a buscar la salida, ¿eh? El que busca, encuentra, ¿eh? A ver Tenía ya ganas de grabar Mancrash Minecrash Minecrash O como lo diría un Salacita Voy a grabar Minecrash Minecrash Bien Bien, Pepe, bien Bien Bien, Pepe, bien Pisa Ven aquí, mira He encontrado un... Un esqueleto independentista Vamos Es que he visto otro He visto otro ¿Dónde está la salida? No la sé Aquí hemos estado, tío Porque está todo esto picado Por aquí, por aquí Sigue, sigue Sigue ¿Tú me estás pegando, tío? No Mira, que te voy a dar una paliza de la hostia, ¿eh? ¿De la hostia, eh? De la hostia, ¿eh? Te voy a escogiendo todo porque yo no tengo nada para picar, ¿eh? Te voy a dar una paliza de la hostia, ¿eh? Mira, estamos dando vueltas en círculo No sé cómo lo ves ¿Qué, tío? ¿Qué? Vaya Mira, vente para acá y verás Tío, no tengo yo un puñetero picó, tío Yo creo que por aquí hemos estado Mira, aquí hay carbón Hay carbón Hay carbón ¿Dónde está? Deberíamos de ir ya para allá porque tenemos de Thor Y no quiero perderlo, te da Yo es que huya de ese, llevo casi 200, ¿eh? ¿200? Mira, aquí hay Iron Aquí hay carbón, Iron, tío Te estás dejando todas las cosas para atrás O bien, ya volveremos a la mina Tú sabes que me pasa ¿Qué? Que tú eres un buro, tío Que tengo hecho todavía Muy oscuro de la última vez que jugamos el mapa de Halloween No puedo picar, no puedo picar ¿Por qué, Obi? Porque no tengo, no tengo para picar Tienes que pico con la espada Mira, no es mala idea Por el carbón, sí, claro Yo quiero encontrar la salida Pedacuin Pues aquí no Aquí Yo estoy viendo mucho carbón por todos lados Que te meto, ¿eh? Que te meto No te pongas tonta, ¿eh? No te pongas tonta, ¿eh? Verá, tú vas a salir de aquí No, que vamos a liar ¿Dónde estás, tío? Que me he perdido Yo creo que vamos a hacer un para arriba, ¿eh? Te lo estoy diciendo ¿Cómo vas de picas? Uh, regular ¿Ese pito? La alarma del colegio La alarma del cole ¿Del cole? La alarma del cole Pues vamos para arriba, ¿no? A ver, ¿qué? ¡Eh, eh, eh! Espérate, vente por aquí ¡Oh! 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 Soy el más mejor Parezco Perro rastreándote, la cuña ¿Encontra? Encontra oro, chaval Aquí abajo Yo he encontrado Nanai, Akkadai, man ¡Aquí abajo! Míralo Aquí Aquí, en esa zanja Pero es que yo no quiero oro, tío Mira, ven Aquí Esta va a ser tu tumba Te lo crees todo, ¿eh, Sancha? Qué graciosa, ¿eh? ¿Has visto? Es una zona, eh, dijo ¡Eh! ¿Dónde, polla, en la salida, tío? Por algún lado hemos tenido que entrar, ¿no? Oye Aún para arriba, tío Tomás viento, tío La gente va a decir Estos dos gilipollas buscando la salida Ese para hacer capítulo de hoy Pues tú sabes que me voy a quedar en pico Para hacer para arriba, ¿no? Y es que acabo de encontrar hierro Pero yo no tengo madera, ni tengo palos, ni tengo de nada, tío Vaya tela, vaya tela, ¿eh? Podríamos decir que estamos grabando Nuestra propia tumba Sí ¿Eh? ¿Eh? Si te pones en medio te pico la cara Ya, ya, tío Es que no sabía para dónde ibas Yo te cubro la espalda ¿La espalda? Yo te cubro la espalda Mira, la próxima vez que vengamos a la mina Odio picar sobre mi cabeza, tío Mira, maricón, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Eh? ¿Qué hace, cabrón? ¿Pero dónde estás, colega? ¿Tú qué quieres? ¿Subía la vez mía? ¿Ajín? ¿Cómo estás subiendo? ¿Para arriba y teletransporto? No, déjate de teletransporte Que a mí no me... Voy poniendo... En torse No veo Pero no las pongas al mismo tiempo que yo, de verdad, ¿eh? ¿De verdad, eh? De verdad, ¿eh? Yo voy por detrás poniéndote en torcheta Venga, tú no pares ¿Qué ritmo? No pares, no pares, ¿eh? Es que ¿sabes lo que pasa? Que como me tire mucho tiempo así la mina Y no pueda salir, me agobio, tío Es que me agobio en la vida real, ¿eh? Aquí hay mucha rehena, ¿eh? Sí Probablemente... A ver Probablemente que va a ser lo más seguro Salgamos abajo de nuestra casa No, vamos a salir debajo del agua ¿No? Pues casi Mire, yo, ¿eh? Pero mira dónde está el agua Yo y mi obsesión por matar backers Aquí voy a dejar esto Porque aquí hay una bajadita a la mina La dejo así, ¿no? En plan totem Por la EMA, ¿no? No, ahí está muy bien Tengo aquí mucho bijarro y mucha arena El cerdo, tío ¡Oh, perrito! Aquí está el cerdo Vamos pa' cazos, anda Dejala, no haga más cosas Espérate Vamos a poner ahí una luz ¿Lo has visto? Vamos pa' casa, ¿eh? ¿Dónde estás? Estoy yendo al lado contrario ¿Dónde es la casa? ¿Dónde es nuestra casa, tío? Tenemos que ir... ¡Hacia allá! Espérate, espérate, espérate Está saliendo zombi Es que se hace de noche, jovi Te da, coi Mira la casa de bebés aquí, cojones No la veo yo ahora en mi hermano Ah, mírala Por Dios Como te hago el lío, esqueleto Ah, te has llevado el perro, ¿eh? Sí, me lo he llevado yo, ¿eh? Aquí me ha dado un porrazo Tío, ¿qué empollas me está pegando? Chabas, que me has pegado, tío Viene el perro detrás mía Escucha Que me ha matado el puto perro, tío De verdad, vaya troll Vaya troll Me voy por tus cosas, anda ¡Ande! ¿Dónde están mis cosas? ¿Así atrás? Sí, ahora voy sin nano Y me mata ¿Dónde están mis cosas, maricona? ¡Oy, oy, 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 tío! Te voy a denunciar la serie Te veo muy mal, ¿eh? Tío, ¿dónde? Pero si es que he muerto, tío Déjate de pollas, colega ¿Dónde están mis cosas? Tío, que he muerto como un gollón de cosas, hermano Tío, vamos a buscarla Ahora te voy a acertar lo que yo tengo, ¿no? Pero es que no sé ni dónde he muerto, tío ¿Dónde he muerto? El puto mierda al perro, colega ¿Dónde? Pero, ¿dónde? ¿Dónde? No encuentro las cosas, eh Nada Está aquí, obvio ¿Dónde? ¡Uf! ¡Ah! No me simpatizas Espérate Espérate que... Que muero yo también Pero... Ahí no están las cosas, tontica Que yo no he muerto aquí al lado ¿Aquí atrás? Ven Yo no veo nada Está quitado, eh Vaya tela, ahora lo estoy viendo Pero no te lo lleves la experiencia, marido ¡Vale, que es un puto gripe! ¡Fuck! ¿De verdad, tío, eres más troll, tío? ¿Qué troll, cabrón? Está llevado... ¿Has cogido la carne que yo tenía ahí? Estoy pillando todo Vámonos, Joan Tenía guasos de santo, tenía... Tío, todo por tu culpa, tío Tu puto perro, cabrón, tío Y ahora no sé dónde está mi perrito Ahora... Pues que lo he matado, cojones ¿Cómo quieres a mover? ¿Me vas a matar perro? ¡Hombre, no! Te lo diré cantando, tío Escucha Si tú... A mover ¿Por qué me ha matado mi perro, tío? Porque tú me estás atacando Y el perro ha venido a morderme, compadre Que enseña al animal, tío Pero mi perro era bueno Que te echen la ulla a todos los suscriptores, tío Que por tu culpa he perdido 8 niveles Así Mi perro era la mejor persona que había en el mundo, tío Ojo, de verdad, ¿eh? Ahora lloro por su pérdida Pues tan mal Mira a ver si en el pueblo hay un psicólogo Sí, con la cara que tiene Te vuelves loco Ovir Me persigue un creeper, no sé cómo lo ves Ovir Voy Toma ya, allí hay otro poblado A ese fuimos ¿Cuál? Atrás de la casa Vamos a dejar las cositas en... Las cositas, me has robado Me ha echado al chucho encima, tío ¿Qué quieres? Quiero otro perro ¿Quieres otro perro? Pues el próximo que te pille Es el me favo y no me pegue Porque si me pegas viene en busca mía Y lo tendré que matar Sí, está perfectamente enseñado Uy Sí, ya lo veo Pues dale más raciones de huesitos de esos Porque vaya tela, ¿eh? ¡Huesitos! ¡Huesitos! Vale Compañero Estoy colocando... Mira, mira que hay serie en internet, tío De Minecraft Pero es que esta es la más rara No sé cómo lo veas, ¿eh? ¿Qué? Esta es la más rara, tío ¿Por qué? O sea, que... Que... Que un perro De tu compañero de serie te mate, tío ¿Dónde se ha visto eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se ha visto eso? Tío, no lo veo nada raro eso, ¿eh? ¿Raro? Es lo más normal del mundo Bueno, vale Tengo aquí nueve cueros ¿Dónde habíamos dejado las plumas, tío? Ah, y tengo aquí las calabazas 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 Calabaces Calabaces Vamos a ver Lana Hostia, tío Pues para no tener... Me voy a quedar con un hueso aquí Por si veo un perrito ¿Me ha robado los huesos también? Madre mía, madre mía Chavales Los que estéis viendo la serie, tío Dejadle un comentario... Perro No al perro No al perro Es que ha sido un mariquita conmigo, tío Me ha matado Colega tenía siete niveles Yo... Mira, la gente ha visto aquí Que yo no... No te he matado Pero me ha matado tu perro, tío Pero yo no tengo culpa El perro ataca El animal A lo que me siento ofendido Hay que poner... Mira Deberíamos poner más... Más que ello, ¿eh? Más... Más... Más hornos, ¿no? ¿Eh? Más hornos Sí 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 ¿Y dónde los ponemos? ¿Dónde quieres? ¿Dónde los ponemos? Aquí al lado de este Vamos a poner... Un poquito de... Hunder Klander Hunder Klander Yo qué sé, tío Te has cargado Mi autoestima, tío Te me has tirado Y por el suelo Me has robado Me has robado Míralo Y me he pegado otra vez, tío Que no me peguen más Vamos a ir haciendo algo arriba Y hacemos lo de la mesa de encantamiento ¿Y tú? ¿Y tú? Pues sí Pero mira la comida ¿Dónde está, tío? Ven, deberíamos dormir, ¿no? Antes que nada Espérate, colega Pues si tendré que guardar Tío, tenemos filetes, colega Madre mía Va para un carro Va para un carro Va para un carro Pero es lo grande Tío, espérate Tengo que soltar cosas todavía Así que yo llevaba Un montón de cosas ¿Sabes lo que te voy a decir? No llevaba nada, obvio ¿Dónde dejó la cuerda, tío? Está arriba En lo de los enemigos Ah, vale Vale, ¿eh? Vale ¿Y las plumas? Las plumas En lo de los pollos ¿Te das cuenta de... Nada de nada, ¿eh? ¿Aquí? ¿Aquí? A ver Vamos a ver Nosotros no teníamos Una zaba Ahí está aquí Sí ¿Y por qué está aquí? ¿Y las flechas? ¿Dónde las tengo? Aquí no, ¿eh? Que no me peguen más Que vamos a dormir, ¿eh? Vamos a dormir Espérate, coño Que tengo que dejar las cosas todavía Que tengo más aera Ahí tengo Bueno, madera no Tenía tres palos Tenemos que hacerlo De la mesa de encantamiento Voy a mirar cuántos libros tenemos Pim, pam, pim, pam Yo me he acostado ya Hola Voy a dormir ¿Qué podíamos hacer interesante En este capítulo, tío? Para llamar mucho la atención Yo voy a hacer la mesa de encantamiento ahora mismo Pim, pam Para allá, para acá Pero la mesa de encantamiento necesita Alia 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 Pero tienes seis Tres 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 son los que te piden Y ahora el seis Uno, creo, ¿no? ¿Qué dice? Dos ¿Tú sabes lo que me haríamos cogiendo ilusión, tío? Pedí todo mi amor arroba arroba punto com Dime Tío Hay que hacernos Te estás rollando demasiado, eh Oh, de verdad, tío Espérate Voy a beber agua Voy a hacer estanterías Estanterías ¿Y yo qué hago mientras? A ver, dime Toma Me voy haciendo picos, palas y cosas De esas, tío Para salir a calle Toma ¿Qué? Espérate Ahí tienes tu trabajo No veo Ya te lo he dado, lo he cogido ¿Qué cogido? Ve al pueblo Ah A recolectar, ¿no? Sí Pero, tío, si tenemos ahí Tenemos ahí mogollón de... Ove La gente que trabaja en el campo También tienen todos los días comida Y van a recortar Me estás echando la bulla, chaval Sí No tenemos madera ¿Tú tienes madera? Madera no, pero está en el cofre, tío ¿Aquí? No hay Hostia ¿Qué harás que vaya por madera, tío? Vamos a tener que... De eso, tío Que plantar árboles Voy a mirar qué árboles te gusten Da igual, tío Madera, madera, ¿eh? ¿Los robles o los abetos? ¿Qué te gustan? Yo siempre... Yo siempre quería tener una mesita de noche de color roble Pero... Mi madre no... No me la compro nunca Mira, yo voy a plantar por ahí a... A tu tiplein Vale, pues me voy a llevar al pueblo, tío Nos hemos enseñado todavía nuestra granja de animales, tío Es verdad Es verdad Que por cierto, no hay ningún animal, ¿no? Ah, no Yo no metí ninguno Pero si es que... Tú sabes la de... La de... La de animales que hay por todos lados Si es que yo creo que me ha encontrado un mapa del mundo, tío De la historia, ¿eh? Joder Yo nunca he visto un mapa tan completo y tan... ¡Te da, Queen! ¿Un mapa tan... te da, Queen? Tan te da, Queen Tú me has entendido Sí Tío, no puedo recolectar porque todavía no ha crecido una ¿Tú eres consciente de que yo soy una de las pocas personas que te entienden en ese mundo? Sí, tío, no me entiendes ni mi mujer, con él Ni mi madre, tío Oye, pues esto está alargando Vamos a dejarlo aquí Ya en el siguiente Vemos... A ver qué hacemos Yo ya me voy a liar con la mesa de encantamiento En cuanto tenga un poquito de madera Y tú esperas que eso termine de crecer Ya lo recolectaré Re... Le... Joder Estamos espesillos hoy Y perdonadnos es que no ha bajado la regla a los dos Sí Dilo tú, por favor, la palabra Estamos apoyardados No Sí Pues nada, chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo, votadlo Suscribiros Un saludo a todos Y de buen rollo Pues eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!